Se aprieta, no es de tu talla. ¿Cuándo te das cuenta que esa relación está apretando? ¿Qué es lo más común que tú has detectado como psicóloga, sexóloga, como experta en desarrollo humano y en inteligencia emocional, Ciara? Te das cuenta cuando dejas de ser tú, cuando pierdes la autoestima, cuando empiezas a cubrir las necesidades de otra persona, cuando dejas de hacer cosas que antes te apasionaban y ahora no las disfrutas, cuando pierdes la ilusión, los sueños, sobre todo ahí en el malestar emocional, sobre todo como generalizado. El día que te dejé ser tanto tú me olvidé de mí y ahí empezamos mal. Exacto. ¿Qué será un problema de esto? ¿De autoestima? ¿Qué crees que sea? ¿De dónde viene eso? ¿En qué momento nos equivocamos? ¿En qué momento seguimos con una persona que no nos permite ser nosotros mismos? No siempre nos equivocamos. Por ejemplo, puede ser que haya una ausencia de amor propio y lógicamente somos carne de cañón para estas relaciones, insana. Pero, por ejemplo, con la triada oscura de la personalidad, maquiavélicos, narcisistas y psicópatas, ellos te eligen. Y tú puedes tener una autoestima estupenda, ¿eh? Pero la vas a perder por el camino. O sea que no tampoco nos podemos sentir responsable de cada situación. Si podemos caer en una relación insana sin buscarlo. Frases muy comunes que escucho yo aquí en el programa de radio cuando me hablan es si me deja, me muero, no puedo vivir sin él o sin ella. Mi vida no tiene sentido si no está él o ella en mi vida. ¿Qué contesta una experta en relaciones como tú, Ciara Molina? Pues que se tiene que olvidar del amor incondicional. Eso no existe como un amor sano. Un amor incondicional es aquel que le dice a su pareja que puede hacer con ella lo que quiera, que siempre le va a amar. Entonces le estamos dando la invitación a que haga con nosotros cualquier cosa para sentirnos mal. El amor empieza por ser propio. Por tanto, el amor de tu vida, ¿quién es? Tú. No puedes ser tu pareja. Tienes que ser tú. Y el amor propio nada tiene que ver con el ego. El ego es hacer las cosas para que te idolatren. El amor propio es hacer las cosas porque eso te produce a ti bienestar. Y solo si te produce bienestar podrás construir relaciones sanas y conscientes. Quien no sabe estar feliz consigo mismo no podrá estar feliz con nadie. ¿Estás de acuerdo con esa declaración? Sí, totalmente. Porque si no te moverás por cubrir necesidades de otros. Hay que diferenciar la autoestima del ego. ¿El ego qué es? Me muevo para cubrir una necesidad. A veces es una necesidad de aprobación, de superación, de idolatrar al otro. Y la autoestima es que me muevo porque eso es lo que yo quiero. Porque eso es lo que a mí me satisface. Porque eso es lo que a mí me hace sentir bien. Y hacia ahí es que es donde tenemos que ir. Hacia el autoconocimiento de quién soy yo. Cómo pienso, cómo siento y qué hago con lo que pienso y siento. Ella es Ciara Molina. La puedes encontrar en Instagram. Arroba psicoemocional.